Por el rio sucio que queremos, juntos, si podemos. En una lamentable situación, una tragedia que se presenta en el sector de Alto Inmurrá, el municipio de Riosucio, y cómo se apersona directamente el Comité o Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. A ver, lastimosamente se presentó una caída de rocas bastante grande aquí en el sector de Alto Inmurrá, ayer antes de las 7 de la noche, en la cual la policía de carreteras que estaba cerca, el lugar pudo evidenciar que esta caída de rocas había afectado la integridad de tres personas, entre ellas un menor de edad, un señor y una señora. En la noche fueron rescatados los cuerpos sin vida del señor Héctor Jaime Ladino Tapasco, de 40 años, y el menor, Kevin Andrey Ladino Cardona, de 5 años. Está desaparecida la señora Jormen Liliana Cardona Largo, es la mamá del niño y esposa del fallecido. En este momento estamos con el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil del municipio de Riosucio y la maquinaria de planeación municipal haciendo la búsqueda de este cadáver. Sin embargo, todo ha estado muy coordinado con las autoridades del Comité Local de Emergencia, en este caso Policía Nacional, CTI, Alcaldía Municipal y las entidades operativas estamos aquí pendientes. El Instituto Nacional de Vías también tiene un personal aquí trabajando con el fin de tratar de colaborar en la búsqueda de esta persona que está desaparecida. Según la información que tenemos, son oriundos del municipio de Quinchía, ya aparecieron algunos dolientes, unos familiares, que a través de la policía de Riosucio, pues fueron llevados al Hospital San Juan de Dios para el reconocimiento de las dos personas. ¿Pero siempre comité precisamente para la gestión de riesgo atento, todas esas eventualidades? Sí, cómo no, anoche mismo la llamada que hizo la Policía Nacional al Cuerpo de Bomberos, nosotros activamos inmediatamente todo el plan de contingencia municipal con las entidades operativas y por eso estamos aquí, anoche trabajamos aproximadamente hasta las 9 de la noche, pero debido a las intervenciones del tiempo tuvimos que suspender y reanudamos trabajo hoy a las 5 y media de la mañana y vamos a tratar a la mayor velocidad posible, tratar de limitar el cuerpo sin vida a esta señora para darle tranquilidad a sus familiares. Eso es muy importante sin duda, posteriormente cómo se procederá para la reapertura de la vía. A ver, ya aquí hay ingenieros del Instituto Nacional de Vías, con un taladro roto percutor van a proceder a perforar las rocas que hay sobre la vía para poder dinamitarlas y así darle paso a los vehículos como camioles y vehículos pequeños, ya que en este momento no han podido proceder a pasar. Bueno, por esta temporada precisamente invernal que estamos viviendo, ¿qué recomendaciones se puede dar a la ciudadanía directamente para evitar este tipo de situaciones? Bueno, primero que todo, no caminar en las vías o en horas de la noche, mire que esto se está presentando en cualquier vía del país. Segundo, pues menos con menores de edad, ya que sinceramente los menores de edad no tienen la capacidad que tiene un adulto de correr a gran velocidad para salvarse en caso de estos. Y tercero, pues primero que todo, preguntarle a las autoridades de carreteras si se puede viajar o no, porque esto es lo que hace que nos pueda acoger un deslizamiento, un derrumbe de tierra durante un día y bloquear la llegada de nosotros al sitio de llegada. Capitán, gracias por estar con nosotros, estaremos expectantes al desarrollo de esta lamentable información. Sí, cómo no, hay que decirlo, el señor alcalde municipal ha estado pendiente de todo el procedimiento que hemos ejercido desde el día de ayer y a través de planeación municipal con Germán Díaz también, hemos coordinado muy bien todas las acciones de búsqueda y rescate de estas tres personas. En Río Sucio se hizo entrega de ayudas técnicas para personas con discapacidad con un total de seis sillas. Sí, a ver, pues el pasado sábado se hizo la entrega de seis sillas de ruedas especiales para las personas con discapacidad, entre ellas se entregaron sillas ortopédicas, sillas pediátricas ortopédicas, con el fin de mejorar la calidad de vida a algunos usuarios con discapacidad con quienes se había solicitado con anticipación estas ayudas técnicas y se gestionaron ante la Dirección Territorial de Salud de Caldas. ¿Cuántas sillas se entregaron este día? Entregamos seis sillas que nos habían donado desde la Dirección Territorial. El señor alcalde ya había hecho el convenio previo para poder que junto con la Territorial y el Ministerio se pudiera hacer esta entrega. A nivel del departamento se entregaron 67 y de las cuales las cuatro especiales fueron para Río Sucio Caldas. ¿De qué fundaciones o personas de qué fundaciones fueron que recibieron este apoyo con estas sillas de ruedas? Tres niños que hacen parte de la Fundación Ceres, uno que está como adscrito a la Fundación Superando Fronteras y las otras son de personas de la comunidad que han requerido estas ayudas y se pudo hacer el trámite con anticipación. Gracias a la loable gestión de la administración se ha fortalecido también el Banco de Hórtices del municipio de Río Sucio y así precisamente se ha hecho notar desde la Dirección Territorial cómo avanza positivamente como liderando el municipio de Río Sucio en todos esos procesos. Sí, claro. A través del Comité Municipal de Discapacidad se ha hecho una distribución del recurso para este tipo de población. Parte de él ha sido orientado directamente al diagnóstico, la caracterización de las personas con discapacidad y otra parte para adquirir ayudas técnicas que fortalecen los equipos de órtesis que tiene el municipio del cual son conformados por sillas de ruedas, bastones, muletas, algunas sillas especiales como estas que entregamos que son prestadas en calidad de comodato a los usuarios y que se van haciendo su distribución dependiendo de la necesidad y cuando ya no lo utilizan pues ya no lo regresan para hacerle el préstamo a otro ciudadano. Se ha habilitado un espacio directamente como un banco de órtesis y un sitio especial, digamos, para la recuperación especial también de las personas con discapacidad, de esa redundancia. Ahora cuando precisamente el sitio se ha habilitado para otra obra importante en el municipio, ¿cómo se teje la posibilidad de otro para que reemplace precisamente ese sitio que pueda albergar a estas personas? Pues ha sido un poco difícil porque pues el municipio carece de algunos espacios públicos que se puedan hacer utilizados, pero pues en el comité de discapacidad se orientó que en la fundación Superando Fronteras, que se atiende un cierto número de poblaciones en condición de discapacidad, allí nos prestaron un salón como bodega y otro lo habilitamos con las camas y algunos equipos especializados que tenemos para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Entonces en el momento pues está siendo utilizado por estos niños y personas con discapacidad que asisten a la fundación Superando Fronteras. Este espacio institucional hace seguimiento a la compleja situación de varias familias del sector de Río Arriba que se han visto abocadas a desplazarse de sus viviendas. Bueno, en el municipio en este momento ha llegado una cantidad muy importante de personas que se encuentran entre los límites del municipio de Mistrató y el municipio de Río Sucio, en el sector Río Arriba, donde aproximadamente hace 15 días la 8ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la CARDER, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, adelantaron los operativos frente al tema de la minería que se está dando de manera ilegal en esos sectores donde se han, podemos decirlo, destruido alrededor de tres máquinas de oruga, unas retros de oruga que estaban en este momento en dicho sector y desafortunadamente también hace más o menos unos ocho días también fue asesinado un comunero de resguardo de nuestra señora Candelaria de la Montaña de dicho sector. Estas familias hoy las tenemos en nuestro municipio, ya por intermedio del Comité de Justicia Transicional vamos a adelantar todo lo que corresponde al apoyo y la ayuda humanitaria y el día de ayer también estuvo haciendo presencia el tercer distrito de policía, el mayor pulido, se dio todas las garantías para que la población se sienta tranquila, se sienta segura y lo importante es que las instituciones, el Ejército Nacional y la Policía Nacional ha hecho presencia en dicho sector, ya es más sobre la garantía que debemos de brindarle sobre la vida, la libertad, la protección de los bienes y honras de nuestros ciudadanos y en este momento venimos adelantando todas las gestiones respectivas para garantizar su permanencia en el municipio y su posible retorno lo más pronto posible a dichos sectores. Estos operativos han sido coordinados con todas las fuerzas, con toda la fuerza pública del municipio de Mistrato y el municipio de Río Sucio para darle garantía a toda la población teniendo presente que la gran mayoría de personas que en este momento están aquí en nuestro municipio son personas que se encuentran ubicadas allá en jurisdicción del municipio de Mistrato, departamento de Rízar Alta. ¿Tiene ya conocimiento quiénes son los responsables de ese mismo desplazamiento? Bueno, los móviles en este momento son materia de investigación por los organismos competentes en el tema del homicidio y obviamente lo que corresponde a la intervención por parte de las autoridades a nivel de la coordinación Caldas-Risaralda para determinar obviamente acciones que puedan en este momento contrarrestar el tema de la minería ilegal en dicho sector. Bueno, dentro de esas mismas acciones se plantea un consejo integrado entre Caldas y Risaralda en materia de seguridad para analizar ese tema. Estamos en este momento, ya elevamos comunicación al municipio de Mistrato como también a los secretarios de gobierno de Caldas como Risaralda para que se pueda desarrollar un comité de justicia transicional preventivo para garantizar nuevamente el retorno de estas familias y sobre todo la garantía del derecho a la vida como un derecho fundamental. ¿Dónde se atienden directamente a esas personas? ¿Qué albergues se les ha brindado? Bueno, en este momento se encuentra en un municipio como tal por razones de seguridad pues bien sabemos de que no podemos dar un sitio preciso, estamos atendiendo de manera integral con lo que corresponde a dichas familias. El próximo sábado se entregará instrumentos para la paz, lo que apoyará cada una de las bandas de nuestro municipio. Bueno, cordialmente invitando por nombre de la administración municipal a todos los habitantes que nos desean acompañar en el encuentro y entrega de instrumentos para la paz en el cumplimiento de nuestras metas del plan de desarrollo en el cual tenemos establecido un programa que se llama Río Sucio Sinfónico. A partir de las 9 vamos a tener un desfile saliendo del ancianato a llegar al sector de Alconso Cumis, llegar obviamente por el sector de la calle del comercio, a su vez en el parque San Sebastián y posteriormente volverá a ingresar al parque La Candelaria. Vamos a tener una variada programación en el tema cultural. Las bandas de nuestro municipio estarán dando apertura con los actos protocolarios y así mismo cada una va a tener una obra y las bandas de nuestro municipio se fusionarán en una sola para tocar una banda de un maestro muy reconocido del municipio de Río Sucio, teniendo presente que también el sábado 22 de noviembre es el Día del Músico. Queremos hacer ese reconocimiento a todos nuestros músicos, a nuestros escultores, a nuestros compositores porque hoy Río Sucio viene adelantando un proceso muy importante de representación no solamente a nivel de nuestro municipio sino también a nivel departamental y nacional. Vamos a fortalecer mucho el programa de bandas en nuestro municipio. Sabemos de que nos han dado muchos logros, muchos triunfos, muchas alegrías, pero también queremos que se incentive toda la juventud para que desarrollen ese potencial humano que se tiene y sobre todo que avancen sobre sus niveles de proyectos de vida que hoy la administración viene consolidando muy de la mano con los planteles educativos. Nos complace mucho que esta administración va a crear una nueva banda en la institución educativa San Jerónimo. O sea que ya no son tres bandas sino que van a tener cuatro bandas también obviamente apoyando la banda de paz que tiene en este momento la institución educativa Los Fundadores y los programas del Centro de la Música y las Artes de nuestro municipio. Hoy estamos cumpliendo con estos grandes proyectos con recursos muy importantes, más de 302 millones de pesos financiando este proyecto, con recursos del Sistema General de Regalías aprobados para el municipio de Río Sucio en el cual queremos que el impacto sea muy significativo para todos los Río Sucio. Río Sucio se apresta a una conmemoración importante de los 200 años de suscribirse al acuerdo entre el padre José Orifacio Bonafón y José Ramón Bueno en torno a donde quedaría ubicado el municipio de Río Sucio. Es un dato histórico importante que vale la pena conmemorar. Sí, Río Sucio está atravesando en este momento una fecha histórica, memorable y es que dentro de 10 días se cumplen 200 años de haber firmado el padre Bonafón y el padre Bueno con los vecinos de Quiebralomo y de La Montaña el convenio para trasladarse para el sitio de Río Sucio. Eso significa que empieza a conmemorarse el Bicentenario que culminará en el año 2019, o sea en 5 años. Bueno, usted ha estado muy atento precisamente a esas fechas muy importantes sin duda para los río suceños. Sí, sin embargo en el imaginario río suceño aparece como una fecha fija de fundación que es el 7 de agosto de 1819 y poco se tiene en cuenta que fue un proceso de 5 años que realmente todo el proceso fundacional está desde el momento que se firmó el convenio para trasladarse hasta cuando se da el traslado efectivo de los dos pueblos con sus dos parroquias. Entonces es interesante que ahora con la proximidad del Bicentenario se comience desde... o se tenga un horizonte conmemorativo de los 5 años que realmente corresponden historiográficamente. Bueno, entonces ¿qué se proyecta para los próximos días en el marco de esta conmemoración importante? Con las Secretarías de Educación y de Cultura, doña Alba Santos y doña Fabiola Calvo, Villanera, perdón, se ha estado haciendo una pequeña programación pero muy sentida que se centrará en el Centro de la Música y las Artes el 28 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en la cual habrá una conferencia, habrá un video de la historia de la época, digamos de los años 30 de Río Sucio y habrá una muestra de música y danza. Es un acto muy sencillo pero muy especial para darle inicio, darle apertura al ciclo conmemorativo de los 200 años de fundación de Río Sucio. Bueno, y hacemos a los riosuceños entonces para que directamente nos volquemos a esta conmemoración importante porque hace parte de nuestra historia sin duda. Sí, sí, estamos pendientes de divulgar la promulgación, la programación en su debida forma para que todo el mundo acompañe esta celebración de todos los riosuceños. Acompañamos un evento que realizó la comunidad católica en el municipio donde contó con la masiva participación del público riosuceño. El lunes festivo anterior en el municipio de Río Sucio tuvo lugar el encuentro de fe entre la Vicaría de la Inmaculada donde se han reunido las comunidades católicas de varios municipios, entre ellos Zupia, Quinchía y la Perla de la Ingrumá. Asistieron alrededor de 2.000 personas al estadio El Bergel donde los sacerdotes, el propio obispo Rigoberto Corredor de la diócesis de Pereira, compartieron con sus feligreses. El evento contó con el apoyo decidido de la administración municipal en la parte logística. Muchas gracias por permitirnos ser parte de estas jornadas en las que se revive el amor y la confraternidad entre nuestros pobladores. Indigna a las declaraciones de un senador del Centro Democrático allí directamente en el Congreso. Por ello oficialmente damos una respuesta de la alcaldía municipal. La administración municipal hace un pronunciamiento vehemente frente a algunas actuaciones de un senador del Congreso de la República, del Centro Democrático, el cual viene enfatizando algunos aspectos que realmente faltan a la verdad, entre ellos el tema de la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que consiste simplemente en la actualización del expediente dentro de los límites que establece la Constitución y la ley, donde la Universidad Autónoma adelantará todos los procesos de concertación con todos los gremios y sectores que hacen parte activa de la vida social, política y administrativa del municipio de Riosucio. Asimismo venimos trabajando fuertemente los procesos con todos los líderes comunitarios y sociales, con las comunidades indígenas, para que se logre realmente una verdadera concertación, un trabajo que se unifique dentro del municipio y que se logre el desarrollo y el progreso que Riosucio necesita. En los aspectos que tanto se han venido enfatizando sobre la expropiación de las tierras, eso es totalmente falso, se busca de proteger y salvaguardar el patrimonio. Obviamente los bienes de los ciudadanos que son inalienables, imprescriptibles, inalienables en todos los aspectos, para ello la Administración Municipal y el Gobierno Nacional, regidos por la misma Constitución, garantiza de manera integral estos aspectos tan fundamentales y tan importantes para todos los colombianos. En el tema de salud, ni qué decir, se ha garantizado, hoy el municipio de Riosucio es uno de los mayores garantes de todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de la población. Estamos hablando de más de 43 mil afiliados al régimen subsidiado, 37 mil que corresponden a la comunidad indígena y el restante que pertenece a la demás población en otros regímenes, como es en este caso Café Salud y la otra población que corresponde al régimen contributivo. Asimismo, en los aspectos inherentes a los proyectos de inversión, Riosucio ha tenido una gran posibilidad de invertir, en este caso la Administración, tanto en la parte urbana como rural, para lo cual estamos en este momento desarrollando una ejecución de grandes proyectos, de muchos recursos gestionados con la Nación, con el Departamento y obviamente con lo que le corresponde al municipio. Vamos por un muy buen camino, hoy el municipio se consolida dentro de los primeros lugares a nivel nacional, tanto también a nivel del Departamento. Gracias por estar con nosotros, los esperamos en una pronta emisión. Feliz noche para todos. Por el rio sucio que queremos, juntos sí podemos.